Y a la hora de partir y cuando atravesé la esquina No necesité dar vueltas, vení a la policía Y me tiraron a un fuerte sucio de gris agonía No les vendí mi inocencia, un precio que no entendía Te quiero así, me gustas viva Yo no perdí nacer así, yo no sabía Te quiero así, me gustas viva Yo no perdí nacer así No perdí nacer así, yo no perdí nacer así No perdí nacer así, yo no perdí nacer así No perdí nacer así, yo no perdí nacer así